hola que tal mis amigos y amigas de youtube estamos aquí en un vídeo más mostrándole cómo preparar como dice el vídeo verdad ya lo habrán visto en el título como preparar unas ricas y deliciosas papitas no me da pena y no me importa pues mi hija las estaba cocinando y miren las apretó con esta cosa que les voy a enseñar con esto así y las dejó todas entonces yo le dije que le iba a enseñar cómo se preparaban unas deliciosas papitas entonces las vamos a asesorar en este momento bueno no las voy a asesorar porque hasta el final del vídeo bueno estas deliciosas papitas ya van a estar amigos estamos a las 12 y 48 al mediodía así que aquí estamos con un vídeo más pero lo puedan disfrutar mis amigos así que estamos haciendo la pupita a los niños pero disfruten este hermoso vídeo les voy a mostrar cómo preparar unas deliciosas papitas papitas fritas de las que estoy usando son de esta mi amigo del supermercado que se llaman golden steak steak frites esta misma miren amigos golden steak frites estas son más ricas que las french fries se los hacen se los aseguro así que para los gustos los colores hay muchas papas que ustedes pueden utilizar pero estas son los niños especialmente les costa así que las voy a remover del fuego en este momento amigos en el plato con una servilleta siempre para extraer el extra y aceite que tenga y y y y y ahora que ya la sacamos amigos tiramos le damos a sazonar ok no mucha sal para que podamos disfrutar de estas papitas amigos así que estamos acá con un día más cocinándole sólo les quería mostrar cómo se cocinaban estas papitas así que con esta mordidita de estas deliciosas papitas me despido de este vídeo amigos así que hasta la próxima muy caliente porque te acaban de salir escuchar o el próximo amigo y y y y y y